Vale Braster, estoy eh, tenemos que ir a hacerlo de Freezer, yo no terminaría Hay que ir donde está, pon el mapa y donde está la bandera Aquí al lado lo tenemos, vale? Vale, tirando Hacia la banderita, vale, hay que bajar aquí no? Supongo Que por culo Tu izquierda, yo derecha Nada, se ha girado y me ha visto Pero ya está Desactiva las cajas de armas de... Vale, derrota a enemigos con lanzamientos Vale, con lanzamientos Cuidado Ah, esto ya lo hemos hecho Con lanzamientos como es Lanzamientos, cuando les haces el agarre los lanzas Toma Lanzado Lanzamiento 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 ¿Cuántos nos quedan por lanzar? Vale, le lanzo a este Pero no lo han lanzado No lo han lanzado, eh, cuidado Mira, esto es lanzarlo Lo que pasa es que luego le disparo Joder Estupendo No, pero no lo dispares Mira, que tengo que dispararlo yo porque los pongo una mina Al lanzarlos Pero entonces tienes que lanzarlos de otra manera Entonces... No, que ha contado No, que ha contado ¿No has visto que ha contado todas las bajas? No Me pone... Derrota a lanzamientos, uno de dos Y uno es el que he hecho yo ¿Y cómo los lanzas tú? Pues le doy al círculo y sin más Claro, claro, yo los doy al círculo también Pero no mueren Al lanzarlos no mueren Ah, sí, sí Si los lanzas contra una pared se chocan y sí Ah, vale Hemos salido a la calle Claro, ya está Ya está la misión hecha Ah, que ya está Claro, ya está ¿Qué quieres? Ah, oye, ¿qué hay que hacer ahora? Detén los robos armados 0 de 2 Ver desafío Vale Pues vamos a... Entonces nos teletransportamos a Bowery ¿Vale? Correcto Ahí estoy ¿Y dónde está el dinero? Pues ya está Y la bonificación también Toma, nivel 23 De esta, tío Uh, uh, uh Nos han dado algo de nivel 23 Eh, siguiente desafío Madre mía, eh Estamos a tope, eh Mira Ah, no, no, son dos Hostia Hostia No tengo No tengo para hacerlos, tío Unos bastones De nivel 24 Legendarios, tío Vale, hay que transportarse a Arriba A la izquierda Donde está el siguiente robo Sí, justo al lado Están aquí, eh Hijo de pu... Que se llaman las bolsas, Fargan Te lo quito No, no te lo quito, ¿no? No me lo quitas, no Porque lo agarro, lo agarro Agárralo, agárralo Pero no sé el qué Si es como lo de la máquina meteorológica Tendremos problemas Vale Eh... Mr. Freeze Rastrear Vale, la estoy rastreando Rastreala Tenemos que volver al campanario Hemos terminado Con la del hombre del barro Hemos terminado Con la de Harley Quinn Vale Y ahora nos queda El... ¿Qué nos queda? Que ha hecho mucho daño en esta, ¿no? ¿Qué ha pasado? 33.000 de cuerpo a cuerpo Y 35.000 infringido Elemental Sí Sí, sí, sí Pero yo no estoy ni fusionando nada, eh Ni nada de nada O sea, literal Me pongo los más niveles que tengo Y listo ¿Sabes? Sí, sí Lo sé, lo sé Ataque en curso en la penitenciaría de Blackgate Son los reguladores Intentan liberar a Freeze La penitenciaría La penitenciaría de Barabús, Braster No disponemos de mucho tiempo Coja el dron Así llegará antes a la cárcel El dron, el dron La potencia del equipo legendario Mejora cuanto más la uses Claro, ¿ves? Si lo usas todo legendario Al final Lo mejoran más todavía Sí, pero luego me dan Es que me están dando trajes Ya de más nivel que el legendario ¿Me entiendes? Ya Hola Hola ¿Qué tal? Una para ti Otra para ti Otra Y venga ¿Hay algo de bonificación o qué? No hay bonificación de nada, ¿no? ¡Hostia! La grande va a venir aquí ya El pobre, ¿eh? No, no, no No va a venir Toma, te curo Ya Los guardias no les han dado muchos problemas Uy, cuidado Cuidado con el pechito ese de palomo que me llevas, ¿eh? Se me ha rayado el traje, ¿eh? Cuidado Vaya Yo no puedo andar Yo no puedo correr Porque tú, ¿sí? Tenemos que darnos más prisa No me dejaba correr mientras hablaba Mira cómo corro Hostia, la de gente que hay aquí, tú Tú, tú, me están poniendo al hilo Tú, la mierda esta Oye Acabo de subir el nivel Al 25 Joder, que me persigue, ¿eh? Ala Algunos son buenos, otros son malos Pero eso está petado de gente En la cárcel, ¿eh? Sí No, se lo va a liar Te vas para abajo Hijo de puta Pero bueno No me lo puedo creer, tío Es que vaya melón de agua Joder, has alertado a todos Capullo Has alertado a todos Su puta madre Y le dispara al colega Fargan Dime Mira, mira, ven Ven, aquí, aquí Voy a desactivar esta torreta Mira, mira Mira, aquí al policía Con la pistolita en la mano La han echado un buen cum, ¿eh? Sí, sí ¡Qué presión! Me recuerda a Scary Movie Es que lo pego al techo ¡Eh! ¡Cofres! Ah, mira, está aquí Encuentra la huella del guardia Creo que es aquí, ¿no? Porque estoy viendo aquí un tío Recluso muerto No, no, entonces no es aquí ¿Cómo entro aquí? Las botas que llevan los guardias de Blackgate Dejan estas huellas No debería ser muy difícil Seguir sus pasos ¿Cómo entro en ese cofre? Tengo a dos supervivientes Pero, ¿y el cofre? ¡Caster, deja el cofre! ¡Por Dios! Tío, eres el mierda de los cofres, ¿eh? No, no, tú eres el mierda de los cofres Yo soy el pro de los cofres Tío, tú eres el mierda de los cofres De verdad, tú eres cofre, man No, no, no coges ni uno, tío Mira, yo los cojo todos Es que no está la cosa como para regalar cofres, ¿eh? Pero sigue siendo útil Vale, aquí creo que me deja una huella parcial Un segundito ¿A quién no le gusta abrir cofres? ¿A quién no le gusta un buen cofre? El siglo I ¡Hostia! Vaya liadica aquí, ¿no? ¿Y ahora por aquí? No, no, por aquí Ah Esta ya está analizada La de esto Así que hay que seguir por aquí ¿Y esta? No, me falta una Falta una prueba Esto era Vale Listo Está listo Desbloquea el bloque de contención especial Lo tengo Listo Seguridad máxima ¿Qué pasa? ¡Otra vez vosotros! Joder, la que me acabo de llevar No, esta no Tú no, tío Tú eres muy pesada Tomar por culo La del bicho Bueno, bueno Me buggea en la mesa ¿Dónde? Arde en el infierno Cachahuarra Cachahuarra Se acaba de pirar uno Al que le has metido miedo O al que le he metido yo miedo Se ha pirado por la puerta, tío Me van a despedir por esto Dice uno ¿Listo ya? ¿Estás escuchando eso? ¿Estás escuchando eso? No, no Está tronando Se ha escapado de la cárcel Este chico De verdad Que travieso Me he metido un tiro en la cabeza Lo he visto Lo he visto Se ha quedado loco Duerme Muy bien ¡Cofre! No lo has visto ¡Ja, ja, ja! Ahora soy el pro Demasiado obvio Ahora soy el pro de los cofres Demasiado obvio este cofre Mira, a ver Cuérdate por aquí Belchito Palomo Los pros de los cofres No cogerían ese cofre Braster, no me caben los huevos aquí, ¿eh? No, pues abre, abre Voy a abrir mejor Ahí, ahí Abre, abre Ahora sí Espero que tengas calorcito Porque vamos al frío, ¿eh? Al frío y duro invierno, Braster ¡Uf! ¡Hostia! ¡Oh, Dios! Este no lo habíamos ya derrotado, tío Este ya lo habíamos derrotado Pero es un pesado Y se ha escapado de la cárcel Y ahora viene con un robot, tú Como lo paga ¡Qué pesado, tú! Un robot araña Pero ¿dónde vas? Si no puedes seguir de la cárcel con esto, tío Madre mía, a ver dónde lo aparcas, eso No te has limpio ni la cara Tío, te salvamos la vida Te estabas muriendo Y vienes ahora con un robot araña Increíble, tío, de verdad Me parece muy feo, ¿eh? No pinta nada bien Imagínate que se te queda una pestaña dentro del ojo ¿Cómo abres el casco ese que tienes? Y te la quitas ¿Eh, tonto? Aunque con esa gafa Poco se te va a colar Oye, ¿y por qué antes Alfred no ha hablado en latino, tío? ¿Se fue a México de viaje? Sí Conténtame más tarde, si eso, ¿eh? Jajajaja A ver, ¿qué le hacemos a este? Ver a este Pfff, de todo A ver Puntos débiles Las patas, ¿no? Madre mía, la que le está haciendo mi torreta Puntos débiles, su cabeza Le hago 500, ¿eh? La cabeza A la golpe Hijo de puta Pero no me des el rayo, hombre Que eres una rata, hijo Hostia, la que me ha dado Llenaré este mundo de oscuridad Llenaré este mundo de oscuridad No estaría mal que te cargases a más de uno, la verdad, pero Pesado, tío No es mi presencia Bueno, bueno, que bug con las patitas, chaval ¿Ves que hay una patita allá roja, Fargan? Disparale a esa Ay, perfecto Se quedó sin patitas Es un pan bimbo Hostias Hijo de puta Hostias Me dio Me dio Bueno, 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 bueno Ay, qué liadica, ¿eh? Me ha dado Joder, tío No para de pegarme de hostias, ¿eh? El cabrón Tú Que voy a morir Venga, baja, guacho Un iceberg ¡Adiós! Unicevergas Mira el juego alujeando ¿Cómo va a comer sus patitas? El hombre ponzoña vive Tía, que no falla, tú Va, eso sí que no falla nunca, tío ¿Cómo hacemos esto? ¿Qué es esto? No sé, tío A las patitas, a las patitas Bueno, ¿cómo me está poniendo? A las patitas Que sí, pero que no me deja tranquilo a mí Tú puedes darle a las patitas tranquilamente Pero que está mirándome todo el rato Sí, te estoy viendo cómo le estás dando Qué cabrón, tío Aléjate, aléjate Cuando haga Súbete, súbete, para arriba Ah, coño Claro Que estoy viendo ahí los ganchos para colarnos Ahora Esa pata ya está tocadísima, ¿eh? Pero cómo puedes saltar sin patitas ¡Cabrón! No vengas a mí cuando te estoy tirando ¡Corre! Qué pesado es, ¿eh? Vale, otra vez las patitas ¿Pero por qué otra vez las patitas? Eh, viene gente, viene gente ¡Hostia! Me cago en la leche ¡Ah, tío! A mí también me ha dado A mí también me ha dado Y lo peor es que no me queda Tío, le estaba haciendo 1200 de daño ¡FIRGUN! ¡No vengas aquí, ROTA! Me vas a tener que revivir Como sigamos así ¿Pero has gastado mucho el stand de vida? ¡Buah! Un montón ¿Qué dices? ¿Me quedan cinco? Pues por culo te la cinco Venga, otra patita Me quedan, me quedan un Me quedan cero Vale, vale, venga, va ¡Que cae, que cae, que cae! Este pendejo cae ¡Al hoyo! Ya no le rescatamos, eh Que luego mira la que lía Sí, sí, sí Ahora que se ahogue Ya no le damos más oportunidades Ya no le damos más Déjalo ya, Freeze Lo único que te queda por hacer es rendirte Esto Se supone que era mi mejor creación Haber empezado de nuevo Tu vida no tenía que limitarse a la venganza Prefiero morir sabiendo quién soy A vivir una mentira Vaya Es momento de que se vaya El patrón está en camino para recogerle Enciérrame otra vez Si es lo que debes hacer Se va a escapar otra vez No entiendo nada Es que son muy justicieros y muy la hostia Relájate Claro, si es que es muy pesado Somos ya a nivel 24 más 1, eh ¿Cómo? Lo que oyes, tío Vale, creo que ya podemos ir a la misión principal ¿Vale? Vale, Braster Cementerio de Gotham ¿Dónde está? A tomar por culo está Yo tengo el traje a mil ¿Quieres que terminemos las señales estas? Para que nos den más cosas ¿Las señales triangulares? No, no Vamos a No, no, no Vamos a hacer Lo del botón táctil Vamos a hacerlo todo uno a uno Menos la misión principal En plan Las historias secundarias Los dementes Empezamos por aquí abajo Empezamos por aquí abajo Que son los triángulos Tú mira el mapa Mira el mapa No, no, no No, no, no Pero escucha, escucha Yo no te estoy diciendo eso Ya, tú me dices lo del esto Pero en realidad Si vas haciendo esto Que aparece en el mapa Vas completando todo Por eso te digo Si empezamos de sur Y vamos subiendo Mira, está Fox Venga, pues Sí, sí, sí Lo que tú quieras Vamos haciendo cada noche todo Y ya está Sí Vale, pues rastreo esta Yo tengo que despejar un nido de búhos Para que me den una habilidad nueva Vale ¿Cómo llevo la batería? Vamos a tener tráfico de órganos Vale, tráfico de órganos La tenemos justo aquí Vamos para allá Por arriba Por arriba se puede entrar Y por aquí Por el interior Pero bueno Ha decidido entrar por arriba Mi personal Te lo marco Seguro que está por aquí cerca No dejaré que sepan que estoy aquí Esta vez es facilísima Espera, espera, espera Hay cámaras Hijo de... Hay que quitar esto de aquí Va Pongo nada Dale, dale Es que si llevase yo a la Batgirl Pues... Voy a eliminar a este primero Para quitar la cámara Vale, voy a desactivar la cámara Listo Desactivadas Ah, pero están fuera de la calle Estos tíos Sí Yo cuido que hay minas Oye, vamos a por ellos ya, ¿no? Sí, del Tiri Ese del Tiri Mira, tiene miedo Tiene miedo Dios, 1700 Madre mía De tres balas le he bajado El órgano, el órgano ¿Dónde está el órgano? ¿Qué haces gilipollas? Hay una gente aquí ¿Dónde está el órgano? No lo sé No lo sé No entiendo El órgano El órgano no es este Sí, míralo Coger Vale ¿Y a dónde? Tienes que guiar No sé, pero saca la moto Saca la moto Ah, 600... Ah, lo tenemos ahí A 600 metros, vamos Sigue, 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 sigue Estoy siguiendo la flecha, ¿eh? Vale, vale ¿Pero dónde me está llevando? ¿Cuánto tiempo tienes? Tú ven, tú ven donde estoy yo ¿Pero dónde me está? Me, me, me... ¿Pero dónde estás siendo tú? Me estaba llevando la puta flecha, tío ¿Estoy aquí yo ya? Joder Puta... Puto GPS y puto todo, tío Estoy, me da, me da tiempo Me da tiempo Pero, pero increíble lo de la flecha, ¿eh? ¿Pero dónde va? No sé por dónde es, tú Madre mía ¿Dónde estaba esto, tú? Si era facilísimo La puta flecha Me la ha liado muchísimo Me ha traído literal aquí Sin problemas, ¿eh? Eh, la flecha ¿Sabe dónde me mandaba? Al campanario, tío Te lo juro, ¿eh? Y mira que yo no... La... Dejar de rastrear, tío Pero me llevaba al campanario Estás rastreando la misión Pero no rastreas la misión Sí Pero me lleva al campanario Me ha rastreado la cabeza del demonio, tío Te lo juro Que yo tengo un problema con este juego Que es que no es normal Vale, vamos a ir a ver a... Eh... La detective Así que vamos a Old Gotham A Old Gotham ¿Dónde está la... Dónde sale la detective? Justo arriba de nosotros Por arriba, a la derecha Sí, sí El viaje rápido no está disponible Estando colgando en el aire ¿Qué dices, tío? Pero bueno Pero bueno Hijo de puta ¿Cómo que no va a estar disponible El puto viaje rápido? Madre mía Colgando en el aire, me dice Me falta estar colgado en tus manos ¿Qué haces colgado en el aire, bracer? Colgado en tus manos Este juego y yo tenemos un problema, Fargan Estoy más perdido en él Que un hijoputa el día del padre Y encima de todo No me hace ni puto caso El... Nada No me hace caso nada Vale, ya estoy aquí con Montoya Pues toca a ti la voy ¿Cuándo prenderás? No pienso dar mi nombre real Aunque técnicamente estoy muerto Sigo teniendo muchos enemigos Créeme Antiguo Robin resucitado Nadie va a adivinar tu identidad Gracias a ti Toma Ah, ya está Sí, pero nos han dado un montón de experiencia Hay cositas Coconudo Vale Eh... Otra cosa Terminada Venga ¿Cuál es el nivel máximo del juego? Aquí tenemos algo ¿25 o qué? Pues tenemos algo aquí Informe de la policía de Gotham No sé la verdad No sé ¿Dónde lo has visto? Lo del nivel alto No sé Eh... Tenemos aquí al lado algo Algo con una exclamación Esto, ¿no? Una interrogación Lo de Gotham Tribunal de los búhos De la facción ¿No tenías que hacer tú algo De los nidos? Sí Pues aquí parece que hay algo Ya, pero aquí ¿dónde? Al lado ¿Me sigues? ¿O te pierdes? No, no Te sigo, te sigo Está a ciento y pico metros, ¿no? Sí Ya está Está aquí dentro de la catedral Diría yo No, no, no Está aquí abajo Está aquí abajo, tú Aquí No encima de la catedral Sino aquí ¡Ábrete, sésamo! ¡Ábrete! ¡Huy, un búho! Muy tétrico todo, ¿eh? Bastante Tanta puerta Para que luego lo reventemos Todo a puñetazos Hola No parece una trampa Para nada ¿Qué? Vaya Para nada Sí, pero mira lo que tengo aquí Hijo de put... Hijo de... ¡Ay! Venga, que no me envenene más ¡Hostia! ¡Qué pesada! A ver Vamos a quitarnos gente de encima Me acaba de quitar media vida Literal, tío Pues el búho grande Ese es el que estoy dando Pero la muy perra De la otra Me viene dando a mí Estoy drogado ¡Qué pesada! ¡Qué pesada! ¡Dios mío de mi vida! ¡Hija de puta! ¡Vete a la mierda! Tío, pero si le he pillado Perdón Vamos a ver No se puede pillar Ah, que está debajo mío y no Estos bugos, tío Uno menos Este, tío Y este ¡Muérete ya! Vale Es que si me ataca la otra Me quita el... Ya, ya Lo sé, lo sé Pero no muere, tío Va, subnormal ¡La perra! ¡Muérete ya, por Dios! ¿Qué hace? ¿Qué compone? ¡Qué hija de puta, tío! ¿Quién te está reviviendo? ¿A este? Ah, genial Es que alguien está reviviendo Al búho grande Genial Me ha quitado la bandita esta, tío Escúchame Me vas a tener que reanimar Porque la muy cerda, tío Qué fripante, tío O sea, le estoy pegando Y me lanzo un cuchillo Mientras que yo le estoy pegando, tío ¡Hijo de perra, el otro, tío! Que sí, que sí Que es un desgraciado Mira, mira, mira Es que esa Esa te hace un destrozo, tío No, no, si la voy a pillar La tienes muy tocada, esa, eh ¡Pero cógela! Sé que suena mal, pero... Toma por culo No mueren Es que no mueren No mueren, tío No, no, no Que no mueren Que se reviven, tío Que ya se me han revivido dos Que se revive La vas a ver revivirse ahora mismo ¡Lol! Que sí, que es verdad Que se revive Que ya me haya matado al Grandullon este Una vez Vale, vale Vale, ahora Perfecto ¿Sabes que la habían matado? Antes de ir a por este Campanario Me he encargado de otro nido de búhos Vale, pues este era el nido de búhos Este era lo que necesitaban, ¿no? El nido de búhos Sí, el nido de búhos Vale, hay que matarlos a los dos a la vez Si no, no paran de revivir Que no, que no Que creo que hay que matarla tres veces Fargan Porque antes de pillar a este Ya había muerto la otra No la dejaron en el suelo La habían matado Claro, pero porque ya este estaba muy poca vida Supongo, ¿no? Ni idea No sé, la verdad No sé No tengo ni idea No tengo ni idea Pero a mí me han hecho el culo un bostezo, tú Vámonos Vale, a ver Siguiente cosa Esta Vamos a hacer esto, ¿vale? Hostia, este ¿El qué? Es para allá, 300 metros Te sigo Aquí hay algo ¡Hostia! Un cuerpo ¿Qué te ha pasado, chacho? Vale, una maleta ¿Qué pista señala la ubicación actual de los hechos? ¿El sobre? No Venga La cara Mira la puta cara Ya está No tengo ni puta idea de por qué una cara te dice donde... No sé Sin más Vale, siguiente La que está arriba Yo tampoco Yo tampoco detective La que está arriba es la... Nos teletransportamos a Bowery, ¿no? Sí Madre mía ¿Cómo resolvemos misterios? Que hay menes Pim, pan Uno tras otro No paramos No paramos Mira, aquí hay una caja de Batman Podríamos... Piarla Que siempre notan cositas Vale, le doy Vale, espera Dale Le doy Vale, voy yo a este... Yo me he ido a la verga Buah Increíble Ah, genial Vale, la tengo Menos mal Que voy contigo Uh, de nivel 25, eh Sí Escucha Tengo... Tengo ahí un background de estos Mira ¿Dónde? Aquí Justo donde estoy yo ¿Lo ves? Debajo mío Lo veo Y una carrera de motos Aquí Ah, sí Listo Ah, sí Que poco te gustan las carreras de motos, eh Porque en este juego una carrera de motos es que ya me las conozco No es mi primer Batman Escucha, Fargan Eh... ¿Tú no ves esta misión que hay aquí? En el... En el faro No Voy hacia la que hemos dicho Ah, es... Es una contrarreloj What? A ver, ¿qué les pasa aquí a estos? Venga Aparten Me están preguntando si hoy habrá Grounded Sí Hoy sí hay Grounded Una ayudita Estoy en ello ¿Qué haces, hip? ¡Pollas! Recuerda que hay que proteger esto Yo te lo protejo A ver A ver ¿Qué hace esto? ¡Fargan, Fargan! Dime Que la abren, hombre ¿Este qué hace, tío? ¿No es aquí? Eh, mira Más Scoria buscándose una paliza Es que pesado Que se van, se van, se van, se van No se le puede matar a ese ¿Qué cojones? ¿Pero y este? Bueno, que Jackie Chan me esquivando Mira, 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 mira Ah, que no se le puede matar a este ¿Qué cojones? A ver, si le haces esto Sí, intento darle ¿Cómo? 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 ¿Con habilidades? No lo sé Tú tienes hiper velocidad Pero yo también ¿Por qué no le doy? Pero este pavo Que tiene todos los putos efectos del mundo Pero este no lo puede esquivar Venga Aquí va esa Venga Ahí, buenísima Pesado Joder Tío, pero este pavo ¿De dónde ha salido? No, no, increíble Como esquivaba Como una culebra, tú Y yo escuchándote estoy enfadado Diciendo No, no Que era imposible Es que era imposible Era imposible Todo lo esquivaba Todo, todo, todo Vámonos, Raster Que viene la poli Que todavía no nos quiere No nos quiere ni en pintura Aquí arriba, mira 200 metros Donde las grúas No, justo a nuestra derecha Tenemos calavera Eso Y luego hablamos con los tíos Eso, eso, eso La calavera esa Hostia, una vez ¿Y tú? ¿Estos son? Sí Derrota enemigos Con ataques cuerpo a cuerpo Pesados Ah, vamos a muerte Pues sí, ¿no? Con ataques cuerpo a cuerpo Pesados ¿Vale? Oh, hay otro de estos Esquivadores Profesionales Míralo Hijo de puta Tío Pero tenemos que derrotarlos Mira, ya está Hecho Hállate, Betty Ahí va ¿Dónde vas, chica? Buenísimo Es útil Vale Siguiente ¡Cofre! Hay un cofre aquí, ¿no? Sí, míralo Increíble El detector Vale Vamos a hablar aquí Vamos a hablar con este Vale La guardia Vale Con Tosío Tosío y se murió, eh Cuidado Bueno, vamos para allá Que está ¿Dónde está? Sí, va Aquí arriba Aquí arriba Lo podrían haber expuesto Un poco más arriba ¿Qué pasa, Tosío? Nightwing, lo conseguiste Nightwing, a tu servicio Hola, me llamo Tosío Tosío Pero si pones que es de seguridad De secundaria Por el día, vaya Algunas noches trabajo en seguridad Mmm, va Igual te vendría bien algún día libre Supongo que no soy el único Cogí este trabajo para ganar un poco No se puede, no se puede pasar Venga, Tosío, por Dios, que sí Que eres nuevo Quiero que mis niños crezcan y se eduquen en un lugar No, venga, que sí, Tosío, que vale Que admirable Te ayudaré en lo que pueda Admirable Vamos Adiós Venga, Tosío Distancias, Tosío, Tosío, eh Venga, vamos ¿A cuál? ¿A cuál vamos? Vamos primero al pirateo ilegal O a Lucius Fox Pirateo ilegal y luego Lucius ¿Vale? Tirando Aunque Lucius parece que está arriba, eh Yo iría a Lucius Para luego ¡Hijo de puta! ¿Qué? Que has saltado sobre mi Sobre mi Sobre mi edad, Elsa Esta noche tenemos Has saltado sobre mi ala delta, tío Sí No, no, ninja No, ninja Espera, 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 espera Déjame, déjame, déjame ¿Dónde voy? 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 Vamos a ver, si yo apunto aquí ¿Por qué? ¿Pero cojones? Vale, no podía matarlo sigilosamente Fargan Ah, es verdad Si esto no se puede, tío Venga, pues a matar Matanza Vigilo yo este Derrota a dos enemigos a la vez ¡Hostias! ¡Tú! ¿Pero qué está pasando? Que no veo ni una polla ¡Ay, Dios mío! ¡Qué tal a la mierda, hombre! ¿Dónde va este? ¡No! ¡Caca! ¡No tocar! ¡No tocar! ¡Pesado! ¡Adiós! ¡Estás comido enterita! ¡Adiós! ¿Qué me está pasando? ¡No sé, tío! ¡Pasan cosas muy raras en este juego! ¡Joder! ¿Así? Toma, subnormal A tomar por culo, hombre Ya Vale, perfecto ¿Te gusta? Toma Imbécil Venga Venga, ninja Atácame ¡El ninja Hattori! Venga Atácame otra vez Atácame otra vez ¿Dónde coño está? ¡Conjones! ¿Que está aquí otra vez? Venga Venga Atácame ¡El ninja Hattori! Atácame 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 Venga Que me ataques Venga Manda cojones Venga, atácame otra vez Mira, vete a la mierda, tío Atácame por culo Te quemo Venga Llega otra banda de zoquetes Llega otra banda de zoquetes Pero bueno Que te vayas a la ver Hostia, este es lo que me ha hecho Atácame 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 ¿Ataques? Fargan, Fargan Aquí, aquí Es que no paran No sé Chequea como se menea Y encima de todas las cámaras de este juego Son las peores del mundo, tío Cuando te pegas a una pared Es que no te No puedes ver Está atacando aquí ¿Quién te ha visto? Mira, mira Mira que guay He matado a alguien invisible Vale, genial ¡Bicho! Vale, estoy pegando a gente que no existe Joder, que pesadilla de pavos Uy, te va a caer la del pulpo aquí, el socio Va No te creas Le sudo a la polla Me he quedado pillado, de hecho No sé qué estoy haciendo Tú, pega y ya está, tío Hay un pavo ahí arriba, tú Pero bueno Me cago en su puta madre ¡Qué pesados, tío! Madre mía ¡Qué misión de mierda! Vale, está muerto también ¡Oh, Dios! Acaban de salir más ¡Ay, Dios mío! Venga Toma Nah, se ha ido para la misión, ¿no? Míralo ¡Qué pesado! ¡Dios! Están allí, Fargan Están allí Hijo de puta Dale de hostias a este cabrón No, hombre Métele un tirascazo ahí Míralo Me cago en su perra madre Pero bueno ¿Quieres dejar de saltar como un puto simio? Increíble ¡Qué puto estrés! Tú, que hay más de nivel 25 Tú 26 ¿Cuál es el nivel máximo del juego, tío? No sé ¿A qué nivel estás? A 26 Vamos a ver a Lucius Fox Que no se ha enterado de nada Con el ruido que hemos montado aquí debajo Para nada Mira, aquí está Tranquilo De chill ¿Qué andas? Alfred me ha dicho que estás trabajando De chill estás Bueno, son más bien capucha dispositivos Como los BAT dispositivos Pero más molones Pero más molones Vamos a acabar teniendo problemas para reponerlos, ¿no? Ya Te diría que tengo un plan para solucionarlo Pero sería mentira Mira Tú sigue haciendo cosas super heroicas Hola Yo me encargaré de proporcionarte las piezas ¿Puedo ponerme en medio? Lo que tú digas, Fox Aparta, tío Los desafíos del Lucius este Ya están también listos Tenemos 3 millones de desafíos Aquí que hacer, ¿eh? ¿Vamos a la identidad secreta o qué? Identidad secreta toca, ¿no? Tocaría Hay un nido de búhos también En otro lado Ah, no Reguladores Vale Pues identidad secreta Vamos para allá Puede dar de hostias, Fargan Yo que sé No, porque aquí hay Hay que desactivar cámaras Creo Ay, se me ha liado Lo siento ¿Pero te han metido por arriba? ¿Por abajo? ¿Por dónde? Ah, vuelve a intentarlo otra noche Me dice Ah, toma por culo No, no, no No sirve Ah, toma por culo No te pueden detectar en esta, tío Es de la policía Es de la policía La fortaleza criminal, tío Esa, esa Buah ¿Qué hay aquí? Hay un montón de pavos, eh Los marco todos Voy a entrar por aquí, eh Sí, yo estoy aquí delante tuyo ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres ir en plan tranquilito? ¿Cómo te apetece a ti? Yo, meter puñetazos en el mañana Pero quítate esta primero Vale, esta ha caído Y este también ¿Qué te ha visto? ¿Qué te ha visto? Vale, ya está vuelto Están todos aquí En las escaleras ¿Quién está disparando esto? Es que las cámaras de este juego Son la polla, eh De verdad No te levantes Le he avisado que conste Le he avisado y se lo he dicho No te levantes No me ha hecho caso Cofre Que viene más peña Ay, Dios mío Que viene más peña Se quema y hace Uh, 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 uh ¿Qué haces por aquí? ¿Qué haces por aquí? Disparale al... Ese ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Dónde está? ¿Qué haces? ¿Qué hace este? Adiós ¿Qué hostia me ha dado? Adiós Que no toquéis esto Bueno, 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 bueno Tío, ¿qué está pasando aquí? Que tenemos que darle de hostias, tío Y ya está Ya está ¿Me habéis cabreado? Hija de... Mírala como, 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 como apuñalala Muy subnormal Va a oler a gorrino quemado Agárrala, agárrala A ver, tú te curas solo, ¿no? Sí De hecho, mira Curado Ay, curado Ya está Ya está Conseguido, ¿no? Qué fácil, de verdad Vamos muy chetos Es que vamos chetadísimos Contrás Ya está Y ya está Vamos muy cheto Hija de... Hija de... Y... Hija de... Hija de... ... Hija de... ...